A continuación presentaremos la dramatización de las experiencias reales que vivieron Jack y Janet Smurl y su familia. Aun cuando los hechos de lo sobrenatural son motivo de controversia, el sufrimiento de esta familia fue informado como real y está documentado por diferentes fuentes. Esta película está basada en el libro Posesión, la pesadilla de una familia, las entrevistas con la propia familia Smurl y en los informes de los medios de comunicación, aunque algunos personajes y fechas han sido cambiados. Noche de brujas, 1955. Yo siempre soñaba en ser una princesa, encontrar a un príncipe y vivir feliz para siempre en un palacio. Pero el único palacio que conocía era la vieja casa Tinley. Los adultos decían que ahí ocurrían cosas extrañas. Lo único que yo sabía es que esa casa era diferente a todas las casas. Me había olvidado de ese lugar hasta que crecí y me mudé a una casa duplex en la calle Chase. A finales de la década de los 70, mi esposo y yo perdimos nuestra casa y casi todo lo que había en ella, cuando un huracán causó una gran inundación en Pensilvania. Al igual que muchos vecinos, tuvimos que buscar un lugar para vivir. El único lugar que nos permitía nuestro presupuesto fue una pequeña ciudad llamada Pittston. ¡Oye! ¡Oye, papá! ¡Es en la siguiente calle! ¡Oye! ¡Oh, demonios! Estoy muy vieja para mudarme otra vez. Pues te estás mudando. Pero estoy muy vieja. Pues ya no lo haremos más. ¿Lo prometes? Planeo vivir en la calle Chase hasta el día en que... ¡No lo digas! ¡Ja, ja, ja! Ya llegamos. Así parece. Muy bien, niñas. Saquen sus muñecas. ¡Sí, mamá! ¿Cómo sentiste el remolque? Bien. Esta es verdad. Ajá. Ajá. Agosto, 1975. Necesita pintura. Señora, ¿vivirán en eso? Así es. Y acabamos de llegar. Hola, vecinos. Hola. Me llamo Cora Miller. Su vecina. Yo soy Janet. Bienvenidos. Gracias. Él es mi esposo Jack. Mucho gusto. Su madre Mary. Hola. Su padre John. Ella es Cora. Encantado. Bienvenidos a todos. Gracias. Y ellas son mis hijas. Kathy baja de ahí. La mayor es Kathy y la pequeña es Colin. Son adorables. ¿Y van a reparar la casa? No podría quedarme si no lo hiciera. Donde yo vivo no es mía, pero siempre estoy en reparación. Nosotros la repararemos porque pensamos vivir aquí mucho tiempo. ¿Cómo están? Ella es Dory. Dory, te presento a Janet. Ah, ¿qué tal? Hola. Mucho gusto. Les traje unas empanadas. Solo las calenté. Tienen suerte. Las compré ya hechas en la tienda. ¿Y qué religión tienen? Católica. ¡Qué bien! Los invito a la cena de la iglesia el primer martes de cada mes. ¿Y tu esposo qué hace? Es supervisor de una fábrica. Dory. Tal vez quiera unirse al Club de Leones. Yo le podría ayudar. Ah, nos gustaría a ambos. Jack pertenecía a ese club y yo también. ¡Ajá! ¡Oh, te buscáis! Deja irme, déjalos mudarse en paz. Tengo que decírselo a mi esposo. Los veré el domingo. Si necesitas ayuda, solo tienes que llamarme. ¡Gracias, Cora! ¡Adiós! Lo ves, ya tenemos amigos. ¿Qué te parece tu casa, mamá? Oh, pues, bueno, yo creí que nos habíamos equivocado de casa Descuida, la repararemos Papá ¿Sí? Ayudé a la abuela a pintar Ah, ya veo, qué buena niña Luego te ayudo Está bien, te llamaré Janet, ¿estás ahí? Sí ¿Tienes el martillo? No, tú lo tenías Sí, lo tenía, lo dejé aquí y ya no está No sé en dónde pueda estar Tal vez lo tiene, papá Sí, tal vez Oh, no Papá ¿Tienes el martillo? No ¿Estás seguro? Por supuesto A menos que estés en él, ya uno lo sepa Sí, es una posibilidad ¿Qué? Vaya Quedó preciosa Mira esto La puerta de este armario ya se puede abrir Felicidades Jack, por favor, tranquilo Ahora unos avisos parroquiales Tendremos cena el martes en la tarde 6 pm como siempre Si quieren cooperar Busquen a Annie Wyatt Annie Aún necesitamos postres Y ahora queremos dar la bienvenida A John y Mary Smurl Jack y Janet Y a sus dos hijas Colleen y Kathy De pie Esta iglesia existe para ayudar A los que la necesitan Si alguna vez podemos ayudarles No dejen de solicitarlo Bien Sé que están esperando con gran impaciencia La fecha de la tarde de caridad Debes estar muy interesada Por la nueva escuela, ¿verdad Kathy? Quiero quedarme en la casa contigo La escuela es muy bonita Y la maestra es muy buena Quiero quedarme en la casa contigo Yo también quiero quedarme contigo Pero tengo que ir al trabajo Se acompañó a la puerta ¡Mamá! ¡Papá! ¡Se quema el tosador! Tranquila No te asustes Papá lo apagará Ya pasó Papá ya apagó el fuego Ni siquiera está conectado No lo usé esta mañana Ustedes han estado jugando con este enchufe Conectándolo, sacándolo Está bien, no jueguen con él No jueguen con él Bien, ya me voy Adiós amor Adiós Fuimos muy felices en esa casa los primeros años El bebé que iba a tener Se convirtió en gemelas Erin y Sean Jack fue promovido al departamento de producción Y estábamos activos en la iglesia Y en el club de leones Ayudé a iniciar una organización En contra de conducir bajo los influjos del alcohol Y Jack entrenaba a las niñas en un equipo de softball Marzo 1985 Al paso de los años Nuestra suerte empezó a cambiar Mary sufrió un infarto cardíaco Y casi no salía de la casa Los desacuerdos que hay entre los familiares que viven tan cerca Se hicieron frecuentes El calentador de agua duró solamente seis meses La instalación eléctrica tuvo que renovarse en tres ocasiones Nuestras deudas parecían estratosféricas Janet Estoy abajo mamá Janet Estoy aquí mamá Estoy lavando Janet 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 Hola ¿Hay alguien aquí? Hola, papá Vine a verlos porque... ¿Ocurre algo? ¿Por qué no hablas con Mary sobre eso? Hola Janet ¿Estás bien? Estoy bien ¿Tú estabas en mi casa hace unos momentos? No después de lo que escuché esta mañana ¿Qué escuchaste? El lenguaje más soy es que he escuchado en mi vida Mi hijo es buen católico Jamás había usado ese lenguaje Él tal vez lo aprendió en la marina, no lo sé, pero... Jamás esperé escuchar esa basura de tus labios Madre, no fuimos nosotros Jack salió a trabajar temprano Los escuché muy claro No te mentiría Entonces, ¿quién fue? No lo sé Pues era una mujer y su voz era la tuya Ya no quiero hablar más sobre eso La mujer es la mano Ya no quiero hablar más sobre eso Ya no quiero hablar más sobre eso Eso ya no quiero hablar más sobre esto Yo no quiero hablar más sobre elisinático Pero no quiero hablar más sobre eso Ya no quiero hablar más sobre esto Deja Qué bueno que por fin llegaste ¿Qué ocurre? ¿Dónde están las niñas? Están bien, están dormidas Es que tuve una discusión con tu madre ¿Sobre qué? No fue culpa mía Estaba lavando la ropa en el sótano Y la escuché llamarme Subí a ver qué deseaba Y ya no estaba Se había ido Escúchame, Jack Empezó a acusarme a usar lenguajes Estoy ocupado por ti Trabajas demasiado La asociación y la iglesia Y las reuniones del club Tu desgaste está siendo cada vez mayor Yo estoy bien No hay nada malo conmigo Está bien Pero deberías buscar un poco de tiempo Para distraerte Piénsalo Ven, entremos Vamos Yo también estoy cansado No hay nada malo conmigo Jack. Jack. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Estabas acariciándome? No. Duérmete otra vez. Oh, no. Oye, ese es mi plato. Ah, debí haber entregado la circular en la escuela ayer y no hoy. ¿Te equivocaste? ¿Es todo el cereal que tenemos? ¿Cómo pudo suceder? No tengo camisas limpias. Dios mío, olvidé plancharla. Pues necesito una. Está en la secadora. Disculpa, voy por ella. No, 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 no te molestes. Tómalo con calma. Yo puedo hacerlo, no te preocupes. ¿Qué es para mí? ¿Hola? Sí, Joe, aquí está. Mamá, ¿estás bien? Claro que sí. ¿Hola? Hola. Ay, vete de aquí. Basta, Colín. ¿Ya se vistió, Sean? No lo sé, tal vez. ¿Quedó algo de fruta? ¡Sean! ¡Qué horror! Leche descremada, nada más porque Colín está adieta. ¡Cállate! Sí. Me voy. ¿Tu desayuno? No hay tiempo. ¿Y la cinta adhesiva? En ese mueble. No está. Debo arreglar mi trabajo. La maestra se enfadará. Ten calma, Sean. La puse ahí encima hace un minuto. La acabo de ver. Aquí es... No, te juro que aquí estaba. Pues la puse aquí. No, tal vez la guarde en este cajón. Y la puse... No está, ¿verdad? Esa es Annie. Dile a la maestra que te disculpe. ¡Mamá! Toma. Y toma. ¡Espera! Llévate esto. Que tengan buen día. Adiós, mamá. Adiós, hija. Adiós, mamá. Yo también me voy. Adiós. Está bien, adiós. Mamá. Te la puse. Mamá. Aquí. Mamá. Debería salir a distraerte hoy. Estás muy tensa. Creo que lo haré. Adiós. ¿Dónde está la cinta adhesiva? ¿Dónde está la cinta adhesiva? Mira esta noticia. Madre que trituró carne de perro para alimentar a sus hijos. Es mejor que triturar a los hijos para alimentar al perro. Mira esta. Extraterrestre suspable de embarazar a varias mujeres. Ajá. Increíble que se lo crea. Jan, es tu turno. A veces creo que mi marido es extraterrestre. Ajá. Ajá. Es inútil. Qué mal estoy. Dime qué te ocurre. Ahora te parezco demente. Tú, que eres la persona más equilibrada que conozco. Pues mi esposo cree que lo son. Su tante, Elías. Nunca pensaría eso. ¿Qué te hace pensar que estás más loca que nosotras? He tenido pesadillas. Pero estoy despierta. Siento, escucho y veo cosas que nadie más ve. ¿Te ha ocurrido? No, no. Es algo que nunca me ha pasado. Pero si en verdad te preocupa, deberías ver a un psiquiatra. ¿Un psiquiatra? Prefiero el extraterrestre. Sí, bien, bien. Hice una chusa. Oigan. No aplaudan tanto. Me vienen. Doctor Smith. Por favor, responda. Tengo miedo sin usted. No me deje solo. Estoy aquí. Soy el doctor Smith. No tengas miedo. Dime, Joe. ¿Tú piensas en la francesa? Mamá, Colina está molestándonos. ¿Y tú por qué te ríes? No sabes cómo besar a la francesa. Claro que lo sé. Dime cómo es. No tengo por qué decírtelo si no quiero. Yo sé cómo. Es besar con la boca abierta. ¡Vámonos ya! Ya basta, niña. Muchas gracias, señora Smurl. Hace dos semanas que se me cayó ese botón y he tenido frío desde entonces. Regresen, por favor, a la medianoche. Sí, señora. No se preocupe. Así lo haremos. Vamos, llegaremos tarde. Que se diviertan. Gracias. Au revoir es francés, ¿eh? Lo sé. Vámonos ya. ¿Cati regresó ya? No, ¿por qué? Pues alguien está tomando un baño. Yo no oigo nada. Yo tampoco. ¡Auch! No tan fácil. Lo siento. ¿No escucharon eso? ¿Qué, mamá? Está bien. Subiré a ver qué es. Ahora abajo. Mamá. Espera a que llegue, papá. Termina de peinar a tu hermana. No hay de qué preocuparse. No hay de qué preocuparse. No hay de qué preocuparse. No hay de qué preocuparte. No hay dehouses. No hay de qué preocuparse. ¿Qué pasa? Dios te salve María llena de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María por favor ayúdame El pronóstico para mañana es cielo destilado, temperaturas más altas para el día y el resto de la noche La temperatura máxima de hoy puede 38 grados centígrados y la cima de esta noche será Hola ¿Dónde estuviste? En el club de leones, ¿dónde más? Las reuniones no terminan tan tarde Ah, bebí una cerveza con los amigos, ¿es malo eso? Sí, sí lo es, te necesitaba aquí Una sola vez, quiero regresar a mi hogar a la hora que desee y no tener un gran problema ¿Acaso es demasiado pedir? ¿Estás viendo a otra mujer? ¿Cómo? Porque si es cierto te dejo, lo juro por Dios, Jack, me llevo a las niñas y te abandono ¡Lo juro! Espera, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es lo que pasa? No lo sé Dime, ¿qué te preocupa? Escucho voces Voces Y puertas que se cierran y pisadas ¿De quién? No lo sé, nunca veo a nadie Y eso jamás pasa cuando tú estás aquí, solo vienen cuando yo estoy sola ¿Vienen quiénes? ¿De quién estás hablando? ¿Ah? ¿Tú crees que me he vuelto loca, verdad? No he dicho eso No, pero lo piensas, ¿no es cierto? Pues no lo estoy Y si no me crees, pregúntale a tu madre, ella también los oye Jack, hay algo terriblemente malo en esta casa y quiero salirme de aquí ahora, quiero mudarme Así que ese es el problema, ¿quieres mudarte otra vez? Sí No podemos ¿Por qué no? Porque no tengo dinero Todo el dinero que teníamos está en esta casa y mi madre enferma no sobrevivirá a una mudanza Jack Estoy aterrada, hay algo malo aquí Y ese algo nos está separando No, nada nos está separando, así que olvídalo, no habrá mudanza Janet, no te vayas Aquí están los floreros que querías Creí que no te alcanzaría Ah, esto es mío Gracias, habrá un bautizo el domingo y quería que las flores se vieran preciosas ¿Cómo te ha ido? No muy bien ¿Tienes un minuto? Claro Antes de que nos mudáramos a esta casa, notaste si había algo extraño en ella No, ¿crees que ocurre algo extraño ahí? Algunas veces Sé que suena ridículo, pero ¿crees en fantasmas? Yo creo en buenos espíritus y en malos espíritus ¿Tú crees que hay fantasmas en tu casa? Yo sé que ahí hay algo malo, no puedo verlo, pero puedo sentirlo ¿Parezco demente? No, no No eres la única persona que cree en fantasmas Vi a una pareja en televisión Tomaron fotografías de ellos Dan conferencias por todo el mundo Tal vez, tal vez tenga el periódico Y ahí venían sus nombres Sí, déjame pensarlo Gracias Rezaré por ti, Janet ¿Qué opinas de tu matrimonio? Pienso que la relación ha llegado a su nivel más bajo Sí, algunas veces las parejas son incompatibles Sí, claro, eso es muy frecuente Y dime, ¿alguna vez has pensado en terminar con ella? ¿Qué opinas de tu matrimonio? Por favor, abran ¡Madre! Sé que estás muy molesta conmigo, pero te necesito Janet, me da mucho gusto que hayas venido ¿Por qué? ¿Por qué? Había una cosa aquí Lo juro No pude verle el rostro y... No sé cómo decir esto, pero era horrible Pasó justo frente a mí y desapareció en el muro Me estoy volviendo loca Yo creí que estaba loca ¿También lo viste? Ajá Estaba en mi cocina Y salió al comedor Y ahí desapareció Decías la verdad el otro día Ya sabes Oh, mamá, te lo juro Jack no estaba Oh, Janet Tengo tanto miedo Cuéntale, mamá Estaba rezando el rosario y... Atravesó toda la habitación Pasó junto a mí y se metió en la pared No nos creen que lo dije No, no es que no os crean Solo intentamos averiguar lo que pasa Puede que hayáis visto alguna película de terror Era algo real No nos creéis, pero lo vimos Ya No sabía a dónde recurrir Pero necesitaba respuestas Así que leí lo que trataba de lo sobrenatural Solo con saber que había otras personas Que habían pasado por las mismas experiencias que nosotros Me sentía mejor Todo el barrio estaba construido sobre una antigua mina De hecho, durante los años 30 Algunas de las casas de esta manzana se hundieron Y según este libro de aquí En el hundimiento se pusieron al descubierto unos huesos de cerdo Que entre ellos formaban un hexagrama Que es el signo del demonio y de cultos satánicos Janet Y en este mismo libro Habla de dos motivos por los cuales los espíritus entran en las casas Uno de ellos Porque se les haya invocado a través de algún juego O bien Porque se haya cometido un terrible crimen en la propiedad Janet Los espíritus aparecen por voluntad propia Y aparecen ante una persona Y no ante otra Haciendo que ese individuo piense Que está perdiendo la razón Cuando no es cierto ¿Sabes que asustarás a las niñas con todo eso que cuentas? No les he dicho nada Y no pienso hacerlo Jack Tenemos que hacer algo Hay que conseguir ayuda Jack Jack ¿Qué? ¿Escuchaste eso? ¿Escuchar qué? Voces ¿Quieres dejar de hablar de estas cosas? ¡Estás sugestionándote, amor! Por favor, pon tu cabeza en la almohada Por favor Ven Yo no oigo nada Espera ¿Escuchaste? Pues sí Creí oír algo Hay que tener calma Es mejor que duermas de mi lado esta noche ¿Es mejor que duermas de mi lado esta noche? ¿Es mejor que duermas de mi lado esta noche? ¿Es mejor que duermas de mi lado esta noche? ¿Es mejor que duermas de mi lado esta noche? ¿Es mejor que duermas de mi lado esta noche? ¿Es mejor que duermas de mi lado esta noche? ¿Es mejor que duermas de mi lado esta noche? ¿Es mejor que duermas de mi lado esta noche? ¿Es mejor que duermas de mi lado esta noche? ¿Es mejor que duermas de mi lado esta noche? ¿Es mejor que duermas de mi lado esta noche? ¿Es mejor que duermas de mi lado esta noche? ¿Es mejor que duermas de mi lado esta noche? ¿Es mejor que duermas de mi lado esta noche? Jack. ¿Qué? Me está tocando. ¿Qué cosa? No lo sé. Está en mi pierna. ¿Dónde? Aquí. Oh, Dios mío. ¿Lo sentiste? Claro que sí. No quiero que me toque. Quiero que se vaya. ¡Ya basta! ¡Ya vete ahora mismo! ¡Vete de aquí ahora! ¿Sigue tocándote? No. Ahora sí me crees. Sí. Sí. Perdóname. Gracias, padre. De nada, hijo. Feliz domingo. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Qué bien, qué bien. Gracias por darnos la bienvenida. Todos son bienvenidos. Agradezco que estén aquí. Gracias, padre. Fue un gran sermón. Gracias. Feliz domingo. Gracias, padre. Feliz domingo a ti también. Muchas gracias. Fue un placer tenerlos aquí. ¿Cómo van a la escuela? Pues la verdad, no muy bien. Y eso creí. Deben mejorar. Gracias. Gracias por venir. Adiós. Hola, Janet. San Francisco, padre. Gracias, eres muy amable. Feliz domingo. Gracias. Feliz domingo. Feliz domingo. Gracias. Adiós. Padre, ¿puedo hablar con usted? Janet, por supuesto. No me siento bien. Me apena escucharlo. ¿Puedo ayudarte en algo? Padre, ¿le gustaría cenar con nosotros? Por supuesto que me gustaría. ¿Puedes darme una idea de lo que te preocupa? Es un problema doméstico. ¿Un problema doméstico? Ustedes saben, el matrimonio puede ser algo muy difícil, muy difícil. Y para ustedes la vida no ha sido fácil. Muchas veces lo que pensamos que son fantasmas o demonios, son en realidad las cosas que llevamos dentro. Díganme, ¿han pensado en un consejero matrimonial? Padre, el asunto no es este. Yo mismo doy consejos a un grupo. Nos reunimos en la iglesia los miércoles por la noche. Es muy popular y creo tener lugar para ustedes, si quieren. Padre, yo también lo vi. Padre, por favor, revise la casa. Lo haré. Pero quiero que piensen cuidadosamente sobre lo que acabo de decir. Coméntenlo mientras yo reviso la casa. Claro, padre. Gracias, padre. Subiré y bendeciré cada habitación. Y si hay una presencia en la casa, con eso bastará. Gracias. Bendice, señor. Esta habitación como lo hago yo ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, 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 no. Bendice, señor, esta habitación como lo hago yo ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Venga de molestarme! ¡Fue empezante! Niñas, por favor. Padre, ¿qué tiene? No me siento bien. ¿Desea que le traiga algo? Ya estoy mejor. No, nada, gracias. Nada, gracias. ¿Y qué opina, padre? ¿Puede ayudarnos? No lo sé. No lo sé, hija. Pero... Si hay otras manifestaciones... Llámenme. Ya, gracias. Haré lo que pueda. Gracias, padre. Mamá, ¿qué estaba haciendo? Vino a bendecir la casa. Eso fue todo. Qué amable, ¿no? Eso creo. ¿Crees que todo terminó? Creo que el espíritu se asustó y se fue a un hotel. ¿En verdad? No estoy mintiendo. Ay, mi amor. Abril, 1985. Mamá, ayúdame. No puedo subirlo. Claro que sí, hija. Estoy nerviosa por mi confirmación. No te preocupes. ¿Cómo va eso, Sean? Bien. ¿Cuál corbata? La azul. Sí, eso pensé. Estoy nerviosa. No debes estarlo. Es parte de tu religión. Cantemos un himno. Bueno. ¿Qué pasó? No te asustes, hija. Aquí estoy. Estoy contigo. ¿Qué rayos ha ocurrido? Sean está herida. Sean. Déjame ver. Sean. Ven aquí, amor. Ven aquí. Ya, ya, mi amor. Déjame ver. Estás bien. Sí. Sí. Sé que te duele y estás asustada. Solo es una cortada. Kathy va a curarte enseguida. Kathy, ¿quieres curar a Sean? Sí. Sí. Y por favor, no se acerquen a esa cosa. Bueno, familia, no dejaremos que esto arruine nuestra noche. Vamos, vayan al auto. Vamos todos. No olviden los abrigos y yo iré por los abuelos. ¿Te sientes mejor? Sí. Yo instalé esa lámpara. Podría jurar que estaba bien. ¿Cómo pude haber sido tan descuidado? Tal vez no fuiste tú. No sé qué cosa es peor. No sé qué cosa es peor. No sé qué cosa es peor. Tal vez no fuiste. Tal vez no fuiste tú. Padre, necesito hablarle Tal vez mañana, hija Pero es una emergencia, las cosas están peor Mire, una de mis hijas estuvo a punto de morir hoy Lo que eso sea, arrancó una lámpara del techo y la soltó sobre ella Debí haberte avisado antes, pero... Lo siento, Janet, no puedo ayudarte, la iglesia no me da el permiso Pero no lo entiendo, padre, somos buenos católicos Y vivimos en la época moderna La iglesia ya no piensa así, necesita una imagen pragmática Los espíritus del demonio pertenecen a la vieja iglesia, no a la nueva Sin la autorización de la iglesia, no puedo ayudarte ¿Pero qué vamos a hacer, padre? ¿Qué pasará con mi hija? Todavía puedo aconsejarles en su matrimonio Padre, no necesito ayuda con mi matrimonio, sino con los espíritus Vas a necesitar mucha ayuda con tu matrimonio, Janet Es lo que el maligno quiere destruir primero Y lo único que al final puede salvarlos Entren pronto a la casa, hijas Mamá Mamá, ¿quién está en parada? Niñas Con cuidado, bajen con cuidado, vamos Niñas, deprisa No se mojen, corran ¿Qué fue lo que te dijo? Pues, la diócesis no le da permiso al padre Lárden de ayudar Pero la iglesia siempre nos ha ayudado, no pueden decir eso Pues tendremos que buscar ayuda en otra parte ¿En dónde? Yo no lo sé Qué horror, está lloviendo a canta Queríamos irnos, pero mamá no estaba en condiciones de viajar Seguíamos pensando que debía haber alguien que pudiera ayudarnos Llamé a todos los expertos en historia y geología de la región Me puse en contacto con todas las universidades del país que tenían un departamento de parapsicología Cora me dijo que los Warren, la pareja que vio en televisión Daba una conferencia en la universidad local sobre sus investigaciones psíquicas Esta transparencia es de West Point El general Bellingham nos pidió investigar una posesión que molestaba a los cadetes Un espíritu llamado Isabel Quien murió después de la revolución y vivía en el armario de un dormitorio ¿Vivía? Bueno, en sentido figurado La luz Pero Isabel jamás trató de hacernos daño Después de 20 años de investigación psíquica El demonio sabe quiénes somos Más de un espíritu ha tratado de matarnos Solo para que sepamos que es personal Las investigaciones son agotadoras Los entes nos usan como baterías Succionando nuestra energía Estamos acostumbrados a los escépticos Pero todo lo que han visto es real No son reflejos ni trucos ¿Alguna pregunta? ¿Puede explicar el sueño psíquico? ¿Es como un trance? Sí, algo así Pero el trance puede autoinducirse No es tan profundo Mientras que el sueño psíquico es un estado de olvido profundo Tan profundo que es casi como la muerte ¿Sí? ¿Qué piensa usted de las personas que lo acusan de inventar todo esto? Que ojalá tuvieran razón Gracias amigos Eso es todo Señor Warren Ed Llámeme Ed ¿Qué se le ofrece? ¿Cuánto cobra usted por ayudar a las personas con... ...espíritus? No cobramos nada Nos ganamos la vida dando estas conferencias ¿Por qué? Tenemos uno Espíritu me refiero ¿Y por qué piensa eso? Algo entra en mi habitación y me toca Desprendió una lámpara sobre mis hijas Murmura y golpea las paredes Y ahora ya no podemos dormir Estamos tan cansados Nadie nos cree Y pensamos que nos estamos volviendo locos ¿Se ha materializado? ¿Qué? Tomado forma ¿Se le apareció? Sí, así es ¿Ha notado usted algún olor? Olor terrible Señora, por favor Escriba aquí su dirección Y trataremos de verla antes de que nos vayamos Gracias Gracias Fui a su conferencia esta tarde No son charlatanes Si se enteran los vecinos De que contratamos a un par de... Demoniólogos ¿Pero qué otra cosa podemos hacer? Mamá, ya nos vamos a dormir Ya voy Prometí leerles un poco a las niñas Volveré en un momento Jack Por favor, piénsalo Este juego ha sido muy emocionante Y todavía falta lo mejor Los hombres quedaron embajados Es la quinta entrada Y ahora veremos Qué hace el equipo de caza Cuando va a batear Cuarto, quinto y sexto en el orden El terreno mojado No ha sido un factor significativo En este juego Afortunadamente La defensiva de ambos equipos Han estado a la altura Y por eso están empatados El bateador está en la caja Y el lanzador se prepara ¿Quién es usted? ¡No! ¡No! Dios, déjeme en paz ¿Cómo se lo explico? Déjeme en paz Por favor, déjeme Ya basta No, no Déjeme Basta Por favor, déjeme Déjeme Basta No No Déjeme Ya basta Ya basta Déjeme Déjeme Basta Basta No 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 Basta Basta No 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 Es un imparable por el jardín derecho El corredor avanza Va por la segunda Atraviesa la tercera Y anota No puedo creer eso Puede hacerlo cuando le plazca Temo que así es He sabido de pocos casos de violaciones como esta desde que empezamos a trabajar ¿Mencionaron a sus hijas algo de esto? No Aún no No queremos que se asusten La comprendo Es lo mejor por ahora Ah, muy bien ¿Estás lista? Ajá Lorraine caminará por la casa Para ver si detecta alguna presencia Mientras tanto les haré algunas preguntas personales Respóndanlas con franqueza Bien Lo haremos Ten cuidado Sí, lo tendré Tengo una poderosa protección ¿Acostumbran beber? ¿Existen alcohólicos en su familia? Ah, yo bebo una cerveza de vez en cuando ¿Consumen drogas calmantes tranquilizantes? ¿Y qué tiene que ver con esto? Normalmente encontramos que estos casos se relacionan con drogas y alcoholismo Porque son situaciones ideales para los espíritus demoníacos ¿Conocen el término satanismo? Sí ¿Han practicado el satanismo? No ¿Acostumbran golpear a sus hijas? ¿Por qué me pregunta eso? Porque los espíritus lo pueden obligar a hacer lo que ellos quieren hacer ¿Tienen problemas maritales? Los normales Sé que es una pregunta difícil Pero ¿qué considera normal? ¡Oh, Dios mío! Los veo Cuando hay fenómenos extraños Algunas veces la cámara capta lo que el ojo no puede ver Ya está frío Le traeré café caliente ¿Encontraste algo? Sí Temo que así es Hay cuatro espíritus en su casa Uno de ellos es una mujer vieja Está confundida pero inofensiva Y hay una chica joven Que puede ser violenta No estoy segura ¿Es ella la que me atacó? Dígame No, no Ya llegaré a eso El tercer espíritu es un hombre Quien sufrió mucho en esta casa No sé por qué Pero estoy segura de que murió aquí Janet ¿Quieres sentarse? Quiero que los dos conserven la calma Mientras les hablo del cuarto espíritu Ese es el que atacó a Jack Es lo que se conoce como un demonio Este demonio está usando a los otros tres espíritus Para destruir a su familia ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Con franqueza Por las respuestas que me han dado No lo sé Pero lo que sí sé Es que su hija mayor está en la adolescencia Y eso da al demonio la energía necesaria para emerger Es un patrón clásico Toma su energía de su cambio emocional Y también del de ustedes ¿Repararon la casa? Sí, sí lo hicimos Estaba muy mal Estaban adormecidos y fueron despertados por ustedes ¿Y cuánto va a durar esto? Se acabará Nos permitirían hacer un experimento No nos dejes caer en tentación Y protégenos de todo mal Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Por siempre y para siempre Amén Hay una presencia muy fuerte justo atrás de mí Y otra aún más fuerte Junto a esa cómoda El televisor Ten cuidado ¡Jack! Hagan algo En el nombre de Jesucristo Te ordeno que te vayas En el nombre de Jesucristo Te ordeno que te vayas En el nombre de Jesucristo Te ordeno que te vayas No, 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 no. 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 En el nombre de Jesucristo te ordeno que te vayas. En el nombre de Jesucristo te ordeno que te vayas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Quieres que te ayude, abuela? No, 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 no. Ed? Sí, esto parecía campo de batalla anoche. Si había una guerra aquí, ¿cuándo puede usted venir? Ya veo. Sí, pues, ¿qué? No, 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 no. ¿Qué? 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 No, 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 no. Hay unas ramas por aquí. Está bien. Es una noche tan clara. Se ven las constelaciones. ¿Dónde? Yo puedo verlas. Sí, el cielo está limpio. Apuesto a que ese perro encontró un mapache. O el mapache atrapó al perro. Mamá. Hay que llamar a la policía. ¿Qué está sucediendo ahí? Ellos salieron de viaje. Si ese perro no se calla, nos tendrá despiertos toda la noche. Mamá, ¿quieres más café? No, no, ya es suficiente, gracias. Vamos, niñas, a dormir. Sean, ¿qué ocurre? Sean, ¿qué ves? ¡Acerquenme! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Se está alejando! ¡Eso es horrible! ¡Estoy asustada! ¡Estoy asustada! ¡Tengo miedo! No quiero regresar a casa. Tal vez nunca podremos escapar de ellos. Trata de calmarte. Todo saldrá bien si nos mantengo. La iglesia. Tenemos que obligarlos a que nos escuchen. Sí. Llamaré a los Warren otra vez. Llamaré a los Warren otra vez. ¡Janet! 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 ¡Janet, están bien! Tenemos que hablar contigo. ¿Qué ocurre? Papá, ¿qué ocurre? No lo sé. Todos lo escuchamos. Parecía que alguien estaba siendo torturado. Llamamos a la policía. Vinieron, revisaron la casa y dijeron que no había nada malo. Nunca he estado tan asustada. ¡Oh, Janet! ¡Qué gusto que están bien! Muchas gracias. Bob, soy yo. Ellos están bien. Volveré en cuanto pueda. Adiós. Tengo que irme. Bob tiene problemas con los niños. Si quieres, puedo conseguir a la Liga del Sagrado Corazón. Van a las casas de las familias y oran por ellos. Lo pensaremos. Gracias. Si yo fuera tú, buscaría ayuda. Si yo fuera tú, me mudaría. Si necesitan algo, cualquier cosa, por favor, no duden en llamarnos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que ocurre aquí? No lo sé. Jack. Tenemos que salir de aquí. No importa a dónde. ¿Qué les impedirá seguirnos? No importa a dónde estemos. Entonces que se vayan las niñas. Sevin y Shawn irán con la tía Lili unos días. ¿Por qué no? Colleen y Kathy pueden quedarse con los amigos. Los Warren dijeron que nos quedáramos juntos. No me interesa lo que digan los Warren. Quiero a mis hijas a salvo. No me quedaré aquí para verlas sufrir. Vamos, hija, ya es hora. Aquí tienes. Adiós, Luna. Sé buena. No comas mucho mantecado. Sé buena, eh. Lo seré. Gracias por todo ti, Aline. No tienes nada que agradecer y no te preocupes. ¿Me llamarás? Claro que sí. Estarán bien. Yo voy adelante. Escuche, ya no soportamos más. ¿Qué pasaría si decidimos demoler toda la casa? Todo hasta los cimientos. Significaría perder todo lo que tenemos, pero no. Yo no lo haría. Jack, es exacto la clase de derrota que el maligno quiere. ¿Usted puede entender eso o no? Sí, lo entiendo. La única opción es convencer a su iglesia para el exorcismo. Ni siquiera responden nuestras llamadas. Pero... Tengo una idea. ¿Qué pasaría si hablamos con la prensa? Avergonzaría a la iglesia, ¿no? No, eso tiene muchos riesgos. Podrían volverse contra usted. Un día es héroe y al siguiente mentiroso. Tiene que explorar otros conductos antes de llegar a ese extremo, Jack. Es que no sé cuánto más podremos resistir. Me sentía aliviada con mis hijas fuera de peligro. Pero Jack y yo también necesitábamos paz. Nos sentíamos más seguros abajo. El teléfono. ¿Hola? Ah... Despacio, despacio. No puedo entenderte. ¿Es Katy? Ah... Sí, está bien. Iremos por ti, está bien. Espéranos ahí. Te quiero, hija. La persiguió. Encontré a un sacerdote episcopal que irá para hacer un exorcismo. No es lo ideal, amigos. El sacerdote debería ser de su propia religión, su misma fe. Pero hemos acompañado a ese hombre en varias ocasiones. Antes era católico, pero dejó la iglesia por un problema de política. Es lo que podría llamarse un renegado, pero hará todo lo que pueda hacer. Espere. Una vez que ese señor vaya, será el final, ¿sí? El maligno podría irse... O... ¿O qué? Atacar. Es el riesgo que se corre con un exorcismo. No sé qué hacer. Correremos ese riesgo. Hola. No sé qué hacer. ¡Gracias! En otras épocas, los exorcismos requerían tres sacerdotes, pero ahora es difícil encontrar a alguien que se preste para este ritual. Necesito que me ayudes. Jack, ¿fuiste a Monaguillo alguna vez? Sí, padre, lo fui. Entonces tú leerás los responsos y toma el agua bendita. Sí. Ahora tú y Janet, síganme. Los demás pueden quedarse. Dominus boviscum et cum espíritu tuo. Deus in nomine tuo salva mi fac et virtute tua aie calzum meam el agua. Deus audí et ratione meam. Auribus percipe verbaoris mei. Nam superbi insurrexerim contra me, et violenti quasierent vita meam. Non propusueren deam ante oculus suos. Eche dees ayubatme. Domine, sustentat. Vita mea. Retocue malum, et adversarius meus, et proferi delitate tua destrui hilos. Voluntare sacrificado tibi. Celebrabo nomen tur domine, ia bonemest. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios santa María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios santa María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Amén. Huele a rosas. Yo también las huelo. Si ocurre algunas veces, es voluntad de Dios. Abrázame, mamá. Ya se fue, papá. Todo está bien ahora. Padre. ¿Qué quiere ese demonio? Quiere matarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que fueron escogidos. Tú, tus padres, tu esposa y tus hijas, son lo que se llama almas víctimas. El bien y el mal, están luchando a través de tu familia. El amor entre ustedes y su fe, es lo que el maligno quiere destruir por completo. Porque eso es lo único que puede destruirlo. No pierdan la fe, Jack. Nos mantiene vivos. Gracias, padre. ¡Vámonos ya! Manténganse juntas y no vayan a cruzar la calle, ¿de acuerdo? Diviértanse mucho. Gracias. Adiós. Pasaron varios meses sin ningún incidente. En varias ocasiones, el olor a rosas regresó. Pudimos dormir de nuevo y finalmente creímos que nos habíamos librado. ¡Ah! 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 Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, ayúdame a subir. Ayúdame, no podré sola y ayúdame a encontrar el agua bendita. Padre nuestro que estás en los cielos, santificados de a tu madre. Venganos, tu reino. Gracias, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque solo tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¿Qué estoy haciendo? Tropecé. Eso es todo. Solo tropecé. ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Por favor, no me mates. Por favor. ¡Ja, ja! ¡No, no, no! Disculpe. Quiero ver al obispo. Soy feligres de la ciudad de Pittston y esto es una emergencia. El obispo no tiene tiempo por ahora, lo siento. Es cuestión de vida o muerte. ¿Y por qué no me dice de qué se trata? Tal vez la pueda ayudar. Hay un demonio en mi casa. ¿Ah, sí? Escuché, él trata de matarnos y ya estoy cansada de que se me den excusas en la iglesia. ¡Quiero que me ayuden ahora! ¿Por qué no me deja su teléfono? Él la llamará. El acero con su teléfono. Ese fue el océano del acero murcio valle. Quiero que veía que esta montada. ¡No! ¡Jack! ¡Socorro! ¿Qué? ¿Qué pasa? Me levantó y me lanzó contra las paredes ¡Dios mío! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, Jack! ¡No! ¡Maldito! ¡No puedo moverme! ¡Jack! ¡Ayúdame! ¡Sujétame! ¡Ah! 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 ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya te tengo! ¡Te tengo! ¡No más, sacerdotes! Es que no oramos lo suficiente Sí, todas las oraciones y los crucifijos y rociar la casa con agua bendita ¡Qué bien nos ha hecho! Creo que es tiempo de ir a la prensa Debe existir alguien en el mundo que pueda ayudarnos Jack, ¿y las niñas? ¿En dónde estás, Magnito? ¡Deja que te vea! ¡No vas a vencernos! ¡No te dejaremos! ¿Me escuchas? ¡Nadie va a dañar a mi familia! ¡Nadie! 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 Después de sentirnos solos durante tanto tiempo Nos sorprendió la atención de los reporteros La historia se extendió tan rápidamente Que estábamos seguros de poder conseguir ayuda Se creó mucho interés Pero no estábamos preparados para lo que vendría Una familia está en batalla contra lo sobrenatural Por las noches, los espíritus los atacan y hay lucha ¡Oye, Captain! ¿Tienes fantasmas en tu casa? ¡Cállate! Y esas presencias se materializan algunas veces Y es entonces cuando físicamente atacan a los miembros de la familia Hace años habían informado de objetos que se movían Cosas que desaparecían, ruidos y murmullos Y diversas manifestaciones de fenómenos sobrenaturales Fenómenos cada vez más frecuentes Que terminan con agresión física contra los miembros de la familia La señora Smurf Relató varios incidentes en que fue atacada mientras dormía El último encuentro terminó cuando ella estaba levitando a dos metros de altura Y de pronto el fenómeno terminó Disculpen, quiero preguntarle sobre su fantasma ¿Estás bien? Tenía que asustarnos así Está enferma del corazón, váyase Ahora, fuera Ahí vienen Son ellos Señor Señor, vio demonios anoche Les dijimos todo lo que teníamos que decir Por favor Pero si vio demonios anoche Permiso Por favor Hola ¿Y se escuchaban los gritos? Todos los escuchamos Todos Siempre creí que la confesión era buena para el alma Pero cambié de opinión a la semana siguiente Recibimos más de 200 llamadas de reporteros sin contar a los dementes Las puertas y las ventanas de la casa estaban bloqueadas Los veo Los veo Los periodistas empezaron a preocuparnos tanto como el demonio Porque comenzaban a pensar que nosotros éramos los dementes Señor Señor Esmour Señor Esmour Señor Esmour ¿Cuántos demorios tienen? Por favor Guarden silencio Hemos preparado una declaración Gracias Señor Esmour Cuando una familia enfrenta una tragedia como puede ser un incendio Las personas se unen para ayudar a las víctimas Pero si la tragedia no es natural sino sobrenatural Todo es diferente Como reporteros pueden observar que esta situación está completamente fuera de control Y queremos suplicar que nos ayuden dejándonos tranquilos Y orando por nosotros en la iglesia Por favor Señora Responda Señora Por favor Señor Esmour Señora Padre ¿Puede decirnos algo sobre esto? Escuche ¿Podría ser alguna declaración? ¿Viene usted por su gusto? ¿Quién lo llamó? ¿Cuál es su opinión acerca de esto? ¿Viene usted por su gusto, padre? Por favor Responda ¿A qué religión pertenece? No lo queremos Permítanos tomarle unas fotografías Padre Solo unas fotografías para el diario No estamos seguros Padre Kent De la diócesis de Scranton No puedo creerlo Pase Te agradecemos señor estos alimentos y todas tus bendiciones Y especialmente por el padre Kent que nos ayudará El obispo envió al padre Kent para que buscará los espíritus malignos de los que habíamos hablado Si encontraba algo El obispo daría el siguiente paso ¿Descansaste? Sí padre Buenos días Erin ¿Quieres pasar antes? Un doble Eso es Un doble Kent Ahora pinta la tercera Y se lanzó Ahí viene la pelota Y anotó Lo hicieron ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¿Diga? Sí. No. Nada. De acuerdo. Adiós. Me han pedido que vuelva a Scranton. No, no se vaya aún. He estado aquí dos días y no he visto ni he escuchado algo anormal. Pero no lo entiende. Esperan a que usted salga. Se esconden. Quieren que usted piense que no es cierto. Por favor, tiene que creernos. Tiene que darnos ayuda. Se lo ruego, padre. Por favor. Janet, yo no creo que mientan. Algunas veces, algunas veces creemos ver cosas, cosas horribles. Cuando no nos sentimos muy bien en este mundo, lo lamento. No nos deje, padre. Por favor, no se vaya. Se lo suplico. Se lo imploro. No como sacerdote, sino como ser humano. Protéjanos. No deje que el maligno mate a mis hijas. Janet, hice lo que pude. Y no haga algo de lo que se pueda arrepentir. Pero usted dijo que no se ayudaría. ¡No se vaya! ¡Padre! ¡Se lo imploro! ¡Vuelva! Por favor, recuerdo. ¡Padre, por favor! ¡No se vaya! ¡Padre! ¡No se vaya! ¿Por qué se refiere el padre? ¿Tiene miedo? Rosalie, soy Janet. ¿Estás ya acá ahí? ¡Fuera de mi propiedad! ¡Todos ustedes fuera! ¿Estás bien? Sí. Aléjate de la ventana. Y asegura las puertas. Por favor, señor. Déjeme entrar a la casa. Eso es peligroso, señor. Tengo demonios, ¿recuerda? Y algo puede sucederle. Ahora váyate. ¡Atrás! ¡Pállate! 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 ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Déjenme pasar! ¡Pállate. ¡Pállate! 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 ¡Qué rayo! ¡Busca tu escopeta! ¡Mami! ¡Amén! ¡Qué around! ¿Estás bien? Estoy... Tranquila. ¡Lleva a las niñas a la cocina! ¿Qué? Y di una oración por mí, cariño. Porque eso es lo único que podrá evitar Que yo mate a alguien Vamos a la cocina Vamos, ven hija Tome una vela, diga una plegaria Ayúdenos a orar Tome una vela y ayúdenos a orar Tome una vela Y ahora un grupo de locos Buenas noches Buenas noches Sí, dígame vecino, ¿qué se les ofrece? Somos del Sagrado Corazón Venimos para la reunión Oh, Dios mío, lo olvidé, es esta noche Llegamos a tiempo Claro que sí Pase Por favor Somos del Sagrado Corazón Bienvenidos Por favor, tome una vela Gracias La agradecida soy yo Pasen, por favor Annie, John, Kathy, Colleen Ya, Annie Dory Toma una vela Pero ten cuidado Los designios del Señor Son maravillosos Cuando nos sentíamos desesperados Los miembros del Sagrado Corazón Llegaron a rezar por nosotros Tal vez Funciona Eso espero Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venganos tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo El mal nuestro De cada día Dánosle hoy Y perdona nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Nunca había experimentado El poder del amor Y la oración Que nos rodeó Esta noche Esa increíble fuerza Duró más tiempo Que todo lo que habíamos Intentado antes Y bendito es el fruto De tu diente Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén ¿Te ayudo hija? No, gracias Junio 1987 Vamos a salir Nos vimos obligados A mudarnos de casa Y lo curioso Es que no fueron Los demonios Sino los molestos reporteros Y demás personas Los que nos obligaron Esperábamos que en otra casa Con vecinos Que no supieran nada Sobre nosotros Podríamos reiniciar Una vida normal ¿No es preciosa? Claro que sí ¿Pueden curiosar? Pueden Pero no tarden mucho Bueno ¿Y qué te parece? Ay mi amor Es preciosa Es la casa más hermosa Que hemos tenido Bueno Hay algunas cosas Que necesitan repararse Como esa ventana Y de todas las alcobas La mía Es la más grande Yanis Aquí estoy Mamá Ya regresamos Mamá Yanis Aquí estoy En la cocina Mamá Yanis Los hechos sobrenaturales Continuaron en la nueva casa Hasta que en mayo de 1989 Un exorcismo autorizado por su iglesia Acabó con el sufrimiento Un exorcismo autorizado por su iglesia Un exorcismo autorizado por su iglesia ¡Gracias! ¡Gracias!